Bien, son las 9 y 39 de la noche aquí. Acabamos de llegar hace unos escasos minutos al parking donde subiremos a estas montañas. Ya se puede ver un poquito ahí arriba. Esto ahora mismo es Mordor. Ahora mismo es Mordor. Ahí tenemos a Ronin, ahí tenemos a Thanos. Por ahí viene selva con un palito, obviamente. Siempre empezamos igual con los palitos y ahí estamos montando el campamento. Bien, aproximadamente hemos tardado en llegar unas dos horas y media o así, pero es cierto que hemos parado. Hemos venido desde Barcelona por la C58 hasta que hemos embalmado por la C16. Hasta que hemos llegado a la frontera con Francia, en Bourg-Madame. Y a partir de ahí estaba todo señalizado dirección pista de esquí de Puchmal. Ahora mismo estamos en suelo francés. Mañana por la mañana, sobre las 5 de la mañana, un poquito antes quizá, empezaremos la ascensión porque la meteo nos dice que mañana hasta el mediodía puede que haga buen tiempo, pero a partir del mediodía es posible que haya tormenta. Con lo cual yo siempre prefiero subir a montaña a primerísima hora, 6 de la mañana máximo, para no pillar, para no tener sorpresas con la meteo. Si la meteo fuera muy adversa, pues habría que anular el tema, pero teóricamente venimos preparados para eso y más. No somos los únicos que estamos aquí, acampados, por así decirlo. Aquí estamos preparando todo lo que podríamos decir, aquí tenemos montado un pequeño campamento, por así decirlo. Aquí tenemos la comida de los perros, obviamente, con la comida nueva, que es esta pequeñita, que es el Acana, el Acana Spora Givity. Lo tienen aquí para que coman cuando quieran, porque ahora como están extremadamente excitados porque es un sitio nuevo, pues no van a comer. Aquí tenemos una tienda y, como siempre yo, un tarpa abajo, un tarpa arriba, los cuatro pulpos, enganchados los cosas como si hubieran sido árboles, no hay ningún problema. Y este es el paisaje que tenemos en este preciso momento. Y tenemos aquí arriba una persona haciendo a la delta, que ahora mismo está bajando para aquí. Tenemos un visitante, un troquecito montado, en zona donde no hay ningún tipo de peligro, obviamente. Y aquí este perrito está cotillando la comida y el agua de mis perrijos. Bueno, aquí todos de todos. No, 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 no. Bien, buenos días. Son las cinco y media de la mañana. Como veis, lo que hay ahí arriba aún es la luna, aún no ha amanecido. Hemos pasado la noche bastante bien, hemos dormido bastante bien. Los perritos no han parado de correr de un lado para el otro como si no hubieran mañana. Enfócame la cara, un momento. Y bueno, y bien, aquí viene Bruno, que nos explicará cómo ha dormido él aquí en medio, a dos mil de altitud. A ver, un momento, así se ve un poquito mejor. Ha empezado a subir, ya, directamente, a las cinco de la mañana. Estaba esto negro, 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 negro. Bueno, son las seis y diez de la mañana. Ya ha amanecido el sol, aún no ha salido el sol por eso, pero bueno, las montañas lo tapan. Ya estamos preparados. Estos no paran de jugar. Toda la noche han dormido muy poco, la verdad, a ratitos. Y nos espera una ascensión allá arriba. Unas tres horas, cuatro horas más o menos daremos. Empezamos. Bueno, la primera parte del camino, como veis, es asfalto puro y duro. Los coches se han quedado allá atrás, pero vamos. Nada, acabamos de empezar, pero el primer trayecto, el primer caminito hasta que encontremos la primera indicación para meternos en medio de la montaña. El asfalto es fácil. Mira, selva, no ha dormido nada. Y ahí la veis, con las piñas. Es hiperactiva, esto es otra liga. El que la quiera llevar para competir para un campeonato del mundo de la agility, que me lo diga. Vale, enseguida hemos abandonado el asfalto y ya entramos en camino en dirección Puchman, para arriba. Bueno, aquí en medio del camino tenemos vaquitas. Aquí tenemos vaquitas y aquí, estos no se acercan mucho, las miran de lejos, pero ojo, cuidado, que esto es muy grande. ¿Qué, Thanos? ¿Qué? La selva, que es la más valiente. ¡Uy, selva! Obviamente. ¡Pero no ha encontrado los costos! ¡Vino, vino! ¡Vamos, vamos selva! ¡Selva! ¡Vamos! 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 ¡No van a jugar, la selva! ¡Ves! ¡Venga, haz para arriba! ahí hay una pequeña parte del camino allá abajo están los coches hemos subido hasta aquí en línea recta vale pero claro por aquí en medio no hay camino marcado no hay no está señalizado y tenéis que fijaros en que aquí arriba sí que hay camino pero tenéis que fijaros en esas roquitas que están puestas a modo de señalización a la que encontréis una buscáis otra que está por ahí detrás y seguís la línea y os dará camino vale lo digo por si os perdéis si os desmoralizáis un poco porque por aquí no veis camino tranquilos que el camino continúa por aquí y el ronin está ahí arriba vale este camino no está señalizado con palitos como el turú de loma el gordo a la sort y todos estos es un poquito más es mucho más vertical no es tan no es tan accesible hay que tener un mínimo de preparación un mínimo y hay que estar muy atento a las señales en las rocas señales monolitos si no estoy atento acabar en cuenca vale vosotros no lo veis pero esto de aquí es un izar en castellano es una especie de cabra montesa es la primera que vemos en el camino está un poco lejos pero si hay una es que hay muchísimas más allá arriba ahí tenemos una señal que pone pux mal hay un señor que está bajando ya señales amarillas todo marcado de allí nieve un poquito de nieve queda todavía y la selva que no para aquí tenemos como un descansillo estamos a mitad de camino más o menos y tenemos un descansillo y tenemos un descansillo y nuestro destino está allá arriba hay que seguir las señales blanca que tengo justamente delante de una roca hay que ser observador lo que decía antes y esto es lo que se ve a mitad de camino y los perros pues ya veis como siempre en la alta montaña lo pasa un fatal bueno nos quedan 600 metros para subir los coches están ahí abajo pero aquí podéis ver el desnivel que hay estamos estamos aproximadamente a mitad aquí tenéis un refugio bueno algo parecido a un refugio por si os pillara el tema y está amaneciendo el sol está en otro lado son las ocho de la mañana llevamos casi dos horas estamos a día 7 de julio y aún hay placas de hielo nos quedan muy poquito para llegar nos quedan muy poquito para llegar bueno un poquito y en las caras norte de las ponteñas siempre hay más hay menos horas de sol por eso siempre hace más frío subáis si venís para la cara norte y el otro cabrón y vamos a ver que pasa con la taja que soy basto Últimos metros, allá arriba, es la cima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!